Aparece este tercer LP, insisto, en el LP de Signos, porque ahora sí la prensa argentina, su propio país, dice, ahora sí. Bueno, a ver, qué fibra íntima hemos tocado. Pero, bueno, Signos es un disco bastante distinto al anterior también, y de alguna manera yo busqué en las letras también abrirme a nuevas cosas. Es bastante conceptual. Fíjate que, por ejemplo, todas las canciones del disco, y esto yo realmente no lo digo con falsa modéstia, o en realidad no sé ni cómo ocurrió, ¿no? Las compuse en una noche, todas, todas las del disco, o sea, las letras se compuse en una noche. No sé ni cómo ocurrió, eran las cuatro de la mañana y me levanté, no tenía ninguna letra ni idea, y de golpe puse un cassette de música que estábamos haciendo y empecé a sacar las letras una detrás de otra. Y por eso es un disco, entre comillas, conceptual, es decir, se enganchan las cosas unas con otras, ¿no? ¿Y estaba por tirar el vaso de vuelta? Casi más, aparece Torpe, mamá. Sé que no tengo la capa, porque yo tengo una capa que me pongo... Una T enorme. Ajá, ¿por qué? La T de Torpe, mamá. La T de Torpe, mamá. La T de Torpe. La T de Torpe. Ay, qué barbaridad. Y no sé, ¿qué estaba diciendo? Era... Disco conceptual. Ah, muy conceptual. Muy filosófico lo que estaba diciendo. Es, yo creo que es un disco donde están de las mejores canciones de toda nuestra primera época, ¿no? Porque de alguna manera la primera época se podría cerrar con Ruido Blanco, que es el disco que viene después y que es en vivo. Y no sé qué más decirte, porque es muy difícil hablar para nosotros de lo que hacemos nosotros. Sí, pero bueno, claro, difícil. Recién estaba mostrando unos discos de Platino y justamente uno de ellos corresponde a Signos, que nos entregaron los otros días, la compañía, y bueno... Aquí en México. Aquí en México es disco de Platino, fue hace muy poquitos Signos, y bueno, eso es... es como que la gente ha aceptado ese disco aquí también, ¿no? Lo estamos, lo estamos viendo, ¿estamos viendo algo por ahí? Sí, ahí está. Es un disco que tiene mucha pasión, ¿no? Que nosotros teníamos la posibilidad de grabarlo, ya estábamos bien realmente, estábamos asentados en Argentina, teníamos posibilidad de grabarlo inclusive afuera. Y nos parecía buena la idea de grabarlo en Buenos Aires porque el disco, las canciones tenían mucho que ver con Buenos Aires. Con Buenos Aires. Es un disco con mucha melancolía adentro, ¿no? Ajá. Y muy rockero, creo que tiene mucha fuerza, tiene mucha energía. No quizás el sonido, ni nada de eso, sino que la pasión que pusimos por hacerlo. Lo tocamos prácticamente juntos y volvimos a... nos sacamos sintetizadores de encima y empezamos a recobrar sonidos de órganos y de pianos y de cosas más acústicas, ¿no? Yo creo que lo más profundo que se me puede ocurrir es que toda esta historia de la popularidad y de la fama y de las ventas es como ciertamente peligrosa para nosotros. Y en la época de nada personal en donde todo explotó de una manera muy fuerte, muy fuerte, no solo en Argentina, sino en varios países. Porque a pesar de que hayamos dicho que fuimos a Chile, la verdad que pasó tan rápido todo, que ni siquiera la misma gente casi lo entiende. Parece que hubiéramos salido de la nada, aunque no sea así. Y yo creo que todo eso de la popularidad nos golpeó un poco, ¿no? De la manera de que nos mareó y nos creímos ni estrellas ni nada por el estilo. Pero sí nos sentimos con una cierta, así como soledad, como que nos encontramos frente a un terreno desconocido, ¿no? Es que sí, es muy fuerte eso. Y para superar todo eso yo creo que fue Signos, que fue una especie de catarsis, es como una escupida de muchas cosas. Y yo creo que eso tuvo esa función. Claro, en este disco de Signos vuelven a cambiar el ritmo, vuelven a cambiar todo. Yo lo que me estoy dando cuenta es que con Soda Stereo no se sabe qué va a pasar. No, no, es más, lo que estamos diciendo hoy... No se sabe qué van a grabar, no se sabe qué van a decir, no se sabe si... Mañana, por ejemplo, aparece un nuevo elemento en el grupo. O sea, son flexibles. Lo que se les antoja en ese momento lo hacen, lo ponen en el grupo, lo componen, lo graban. O sea, es flexible de verdad. Sí, a mí me parece que además es un símbolo de esta década, ¿no? O debería ser. Pero yo creo que la música, vamos a llamarla moderna, ¿no? De esta época, es realmente la música que permite una apertura. Exacto. Una apertura real a muchas cosas. Y yo lo que decía también, Charlie, que es un punto, digamos, de la personalidad de Soda Stereo. Obviamente. Sí, lo que estamos diciendo hoy, mañana seguramente será distinto. Si hacemos un nuevo día, sí, sí, sí. Otra cosa ahí, pero... Está súper solemne, sí. Y hoy estamos...